Hola a todos, bienvenidos a este video de introducción e invitación al curso Taller Online Diseño Paramétrico y Generativo On Demand en el entorno de trabajo y modelado de Rhinoceros 3D y Grasshopper, para aquellas personas que ya tengan algo de experiencia en estos temas y en este software en específico. En este curso de nivel medio aprenderemos los conceptos aplicados al diseño generativo y paramétrico en conjunto con el entorno y flujo de trabajo en Rhinoceros 3D y Grasshopper, así como la relación con la disciplina en el diseño en general y arquitectónico en específico, además de desarrollar un caso de estudio a lo largo de todas las sesiones finales. Este curso está dirigido a cualquier estudiante profesional del diseño en general, arquitectura, ingeniería civil y de la industria de la construcción. Los temas a desarrollar durante las 10 sesiones se denuncian a continuación. A partir de la sesión 1 abordaremos temas relacionados con complementos o plugins de Grasshopper, tales como LaunchBox, para panelizaciones, bases de datos y desalaciones estructurales, y WebBear, para control, manipulación y edición de mallas. En la sesión 2 vamos a abordar temas relacionados con la administración de árboles de datos o data trees en inglés, Padmapper, Data Matching y vamos a hacer una interoperabilidad entre el software Rhinoceros 3D, Grasshopper y Microsoft Excel para generar bases de datos de coordenadas. En la sesión número 3 vamos a abordar complementos o plugins de Grasshopper, tales como Pufferfish, Peacock y Human. En la sesión 4 vamos a realizar un ejercicio relacionado con una optimización a través de un algoritmo genético con galápagos enfocado a la obtención de una pendiente y un camino más corto en una superficie dada para un terreno o el análisis de un terreno o paisaje. A partir de la sesión 5 vamos a desarrollar un caso de estudio aplicado a la generación de una piel en una torre o en un edificio de altura con todos sus elementos arquitectónicos. Durante la sesión 6, durante la sesión 7 también abordaremos los temas relacionados a formaking versus formfinding con el plugin Kangaroo 0.099 y Kangaroo 2.0. A partir de la sesión 8 abordaremos los temas relacionados con análisis ambientales y optimizaciones ambientales con el software Ladybug y Honeybee. Durante la sesión 9 y 10 finalizaremos el caso de estudio aplicado al edificio de altura. La modalidad de este curso es online a través de 10 sesiones grabadas en vídeo de dos horas cada una, del jueves 2 de marzo del 2023 al domingo 2 de abril del 2023 y compartidas a través de Google Drive junto con todos los archivos y los ejercicios desarrollados durante todas las sesiones del curso. Es recomendable que cada participante instale Rhino 0.0.0 y Grasshopper. Además de todos los plugins necesarios para realizar los ejercicios, la instalación de cada uno de ellos se explicará en cada sesión y también se invita al participante a realizar todos los ejercicios en su computadora de escritorio o personal. El precio del curso es de 3.500 pesos mexicanos más IVA para las personas interesadas que residan en México y de 199 dólares americanos con impuestos incluidos para las personas que residan en algún otro país. Adjunto en la parte inferior de la descripción de este vídeo van a encontrar un enlace al documento que describe de manera específica el temario, el costo y las opciones de pago y registro para el curso. El curso será impartido en su totalidad en idioma español. Quedo atento a sus comentarios, a cualquier información o dudas que tengan al respecto. También no duden en suscribirse a este canal haciendo clic en el botón de suscripción y activando la campana de notificaciones para que reciban todas las actualizaciones que realicen esa plataforma en tiempo real. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales tales como LinkedIn, Facebook o Instagram. Muchas gracias. Les envío un cordial saludo a todos mis suscriptores y a las nuevas personas interesadas del canal. Saludos, bye.